Hace unos años yo venía de regreso de la ciudad de Miami, Florida en Estados Unidos y venía a bordo de este avión en el cual el piloto había anunciado que íbamos a tener turbulencia en el camino hacia el aeropuerto La Aurora. Estábamos sobrevolando el área de las Verapaces, ya estábamos como a 8 minutos de pisar tierra en La Aurora cuando el piloto dice, estimados pasajeros por favor abróchense sus cinturones, tenemos fuerte turbulencia, hay lluvia en la ciudad de Guatemala el avión cae en un vacío de aire, no encuentra sustentación sobre sus alas y ese vacío en el que el avión se mete hizo tirar mi computadora al piso yo traía mi computadora en la pierna, se cayó al piso y empecé a escuchar un murmullo de oraciones en el avión yo venía nervioso, yo venía miedoso, con un gran temor yo miraba hacia afuera, el avión tenía un giro así y de este lado se miraba el ala que estaba sacudiéndose y aquí yo miraba las montañas de las Verapaces pero todas negras con unas nubes horribles yo estaba con mucho miedo, el avión se endereza, el piloto dice voy a intentar aterrizar en el aeropuerto de La Aurora intenta el aterrizaje y cuando va pisando la pista eleva de nuevo la nariz del avión porque no pudo aterrizar, yo dije ay otra vez, fuimos al lago de Amatitlán dio otra vuelta, otro giro, fue por Fraijanes y volvió a enfilar a la pista y dijo ahora sí, vamos a entrar de lleno a la pista y el avión entra de lleno, toca las llantas la pista de La Aurora y se siente un frenazo tan rico, cuando uno siente que el avión frena uno respira y resopla yo recogí mi computadora, me fui corriendo a la salida y cuando yo llegué a la salida, a la puerta, pasé migración y luego que pasé migración mi esposa y mi hija estaban esperándome a la salida del aeropuerto ellas estaban felices con una sonrisa, yo estaba amedrentado, miedoso yo les di un abrazo y empecé a llorar y me dijeron ¿qué pasó? y les dije el avión se iba a caer estábamos a punto de perder la vida allá arriba yo no quiero subirme a un avión otra vez les dije, yo trabajaba en una institución que me hacía viajar constantemente y les dije yo no quiero volver a subirme otra vez a un avión y dije eso, me vine a la casa con ellas y cuando llegamos a casa pasaron varios meses y mi pequeña hija, estaba pequeñita, cuatro años y una mañana de sábado se tiró a la cama donde yo estaba durmiendo en la mañana y me abre los ojos y me dice papi, sí, le dije yo ya viene el fin de año, me dijo ajá, tú dijiste que por fin de año me llevarías a Disney a conocer a Mickey ah sí, le dije vamos a ir a conocer a Mickey esa mi hija sale corriendo por toda la casa gritaba y dijo sí, papi dice que vamos a ir a conocer a Mickey yo dije caramba, cuando la escuché dije, para ir a conocer a Mickey hay que volar y yo estoy miedoso yo no quiero subirme a un avión otra vez entonces les dije miren yo creo que no sé si vamos a ir a conocer a Mickey porque para conocerlo hay que volar hay que subir un avión y yo no sé si quiero hacerlo y mi hija me dice papi, escúchame si el avión se cae nos vamos con Jesús y si el avión no se cae nos vamos con Mickey así que ánimo yo dije, wow, tienes razón solo había dos opciones en ese momento si el avión se caía obviamente íbamos con Jesús al cielo y si el avión no se caía íbamos a conocer a Mickey entonces dije yo, de verdad ¿por qué voy a tener temor? voy a cambiar mi manera de pensar y no voy a tener temor y cambié mi manera de pensar renové mi mente y es que la mente es el centro del control de una persona a través de la mente se manifiesta todo lo que después físicamente experimentamos en la vida mis queridos hermanos y amigos lo más poderoso que un ser humano tiene es su mente y sus pensamientos lo más poderoso en esta tierra es el pensamiento no hay otra cosa más poderosa en esta tierra hablando humanamente que el pensamiento sabemos que lo más poderoso que hay en esta tierra es el Señor Él es el Rey y Él tiene todo el poder pero humanamente hablando no hay algo más poderoso que tus pensamientos vigila tus pensamientos vigila tus pensamientos renueva tu mente la mente en sí solo contiene pensamientos por lo tanto lo que tenemos que vigilar constantemente son nuestros pensamientos la mente representa ese campo de batalla donde se tiene éxito o donde se fracasa donde se está deprimido o donde se tiene alegría en la mente tú estás gestando todo lo que pasa en tu vida precisamente de nuestra mente es donde brota toda la bondad o toda la maldad de tu mente sale la bondad de tu mente sale el mal en la mente se gestan ideas de pecado o se gestan ideas de santidad todo está en la mente ningún hombre seduce a una mujer si primero no pensó quiero seducir a esa chica todo está primero en la mente Judas no entregó a Jesucristo ese día cuando Jesús venía con la turba y Judas se acercó a besarlo Judas lo había entregado ya hacía mucho tiempo en su mente Judas había pensado cómo iba a entregar a Jesús así que estimados hermanos y amigos todo lo que se gesta en tu vida tiene que ver primero en tu mente no te martirices por el pasado el pasado sepúltalo ha quedado en el pasado ahora renueva tu manera de pensar y enfréntate a la vida con Jesucristo en tu corazón mira lo que dice San Mateo 15 18 al 20 dice pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre repito San Mateo 15 versículo 18 que está diciendo pero lo que sale de la boca de donde viene del corazón sale y esto contamina al hombre se dan cuenta hermanos todo lo que sale de mi boca de donde está saliendo de mi corazón todo lo que sale de tu boca está saliendo de tu corazón por lo tanto lo que tienes que cuidar querido no son tus palabras sino tus pensamientos cual es el corazón el corazón son los pensamientos no es este músculo cuando la Biblia habla de corazón todos sabemos eso habla de sentimientos de pensamientos no habla de un músculo que está bombeando sangre para nuestro cuerpo lo que sale de tu boca de donde sale sale de tu corazón que tienes que cuidar tu corazón versículo 19 San Mateo 15 dice porque del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias versículo 20 estas cosas son las que contaminan al hombre ¿qué estás pensando? ¿por qué tú a veces no puedes salir de esa manera de pensar? ya sal de esa manera de pensar negativa ¿por qué no puedes? ¿sabes por qué no puedes? porque no hemos entregado nuestra mente al señorío de Jesucristo tenemos que entregar nuestra mente al señorío de Cristo y decir a partir de hoy toda depresión es echada fuera y todo pensamiento negativo que he albergado por años ahora lo echo fuera en el nombre de Jesús y voy a renovar mi mente ¿acaso no fue eso lo que leyó hermano Manuel Surú? renovaos Efesios 4.23 en el espíritu de vuestra mente quítense la vieja manera de pensar y vístanse de algo nuevo cuando el apóstol Pablo dice renueven el espíritu de su mente quiere decir hagan de nuevo sus pensamientos hagan de nuevo sus pensamientos ¿por qué sigues creyendo lo mismo? ¿por qué sigues pensando lo mismo? haz de nuevo tus pensamientos la gente muchas veces acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador creen en Cristo para salvación de pecados pero no renueva su mente ¿sabes? hay gente que lleva 20 años en el Evangelio y me dice ay Andri yo llevo 20 años en el Evangelio y también he sido servidor y predicador y cantante y he barrido la iglesia y he hecho de todo pero no han renovado su mente tú tienes que renovar tu mente no sólo del diente al labio sino desde el corazón desde el corazón pero no creas que tú puedes en tus propias fuerzas en tus propias fuerzas nada puedes pero tú puedes todo en la fuerza de Jesucristo que Él te fortalece para salir adelante tú en tus fuerzas no puedes aplauda fuerte Dios en nuestras fuerzas no podemos salir adelante cuando mi Facebook no quiere andar en este teléfono este teléfono no es tan bueno entonces mi Facebook se traba y cuando se traba tengo que apagar el teléfono reiniciar el teléfono y Facebook camina me lo enseñó Juanito allá está Juanito atrás eso tienes que hacer tú querido hermano con tu vida a veces necesitamos apagar nuestra vida y reiniciarla de nuevo y decir ahora sí voy a reiniciar con todo en el nombre de Jesús el pasado quedó atrás el pecado quedó atrás y ahora mi vida es nueva en Cristo reinicia tu manera de pensar porque eso cambiará tu vida deja de venir arrastrando todo lo que te ha hecho daño dime una cosa ¿has ganado algo por estar deprimido? ¿has ganado algo por seguir pensando en eso que te causa enfermedad angustia tristeza? no has ganado nada mi amigo no has ganado nada mi hermano ¿cómo es que se gana cuando adoptas la mente de Cristo y crees en tu corazón que Él te adoptó en su familia como hijo y ahí es donde tú logras salir adelante en la vida Pablo está diciendo que debemos reiniciar así como yo reinicio el teléfono cuando no andan las redes sociales Pablo dice reinicien su manera de pensar la única manera queridos la única manera de renovar nuestra mente es a través de la palabra de Dios el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros Él es el que nos ayuda a renovar nuestra mente y nuestra vida primera carta a los Corintios 6 17 dice pero el que se une al Señor un Espíritu es con Él sabes cuando tú te casas y te unes a tu esposa te vuelves una sola carne la Biblia dice en primera carta a los Corintios 6 17 pero el que se une al Señor un Espíritu es con Él aquel día cuando mi hija me dijo vamos a ir a Grisley y yo le dije sí y después dije caramba es que tenemos que volar esto me aterra y ella hizo un cambio de pensamiento en mí cuando me dijo si el avión se cae nos vamos con Jesús y si el avión no se cae nos vamos con Miki así que subámonos a ese avión cuando tú decides en tu corazón que vas a ser a Cristo el Rey de tu vida el centro de tu vida es cuando las cosas cambian en ti a partir de hoy ya no sigas pensando en lo que te molesta te imaginas que yo pensara ay es que cuando yo tenía 25 tenía pelo y me metía los tres dedos y me jalaba y me peinaba y era bien bonito mi cabello pero hoy mírenme como estoy si yo todos los días estaría sufriendo por mi pelo viviría deprimido triste enfermo angustiado que tengo que hacer yo decir bueno se me cayó el pelo gloria a Dios a seguir adelante peloncito y que pasa algo con ser pelón no que tengo que hacer yo aceptar aceptar ya se me cayó el pelo sigo adelante y vamos con todo dejo de pensar en esto me concentro en lo que realmente vale la pena eso mismo debes hacer tú se murió un familiar tuyo no lo has podido superar acéptalo eso era la voluntad de Dios acéptalo y sigue adelante no puedes resucitar a ese familiar no puedes volver a tenerlo acá no ya pasó acéptalo y sigue caminando te quitaron la casa donde vivías te quitaron el empleo que tenías y estás con dolor y con remordimiento en el corazón ay es que un día yo tengo que encontrar ese mi ex jefe y le tengo que decir sus verdades acéptalo querido da media vuelta deja atrás en el pasado lo que terminó y sigue para adelante porque adelante está la bendición para tu vida ya no sigas con tu mente clavada en lo que terminó ¿por qué sigues ahí? ya no sigas clavado ahí renueva el espíritu de tu mente ¿cómo podemos cambiar nuestra mente? punto uno reconociendo que Jesucristo es el Señor punto dos reconociendo que tú necesitas a Cristo en tu corazón porque tú eres pecador y en pecado no puedes tener la mente de Cristo punto tres aceptando a Cristo en tu corazón como el Señor de tu vida y el Salvador y tu mente empezará a ser renovada por la palabra de Dios la Biblia es la única que puede renovar nuestra manera de pensar ten cuidado porque si vives con temor en tu corazón eso que temes te puede acontecer pero qué tal si hoy quitas el temor en tu corazón y en vez del temor pones fe y confías en Cristo Jesús y le dices Señor yo solo no puedo yo ya he probado y no puedo yo he querido dejar de pensar en esto pero no puedo pero tú sí puedes ayúdame y cuando tú corres a la cruz de Cristo Él te ayuda Él lleva tus cargas por ti acaso no dice vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar ¿por qué estás cargando esa carga querido? ¿por qué estás cargando ese peso encima? el peso más difícil que una persona lleva son sus pensamientos mismos ya no pelees contra ti acepta lo que pasó en tu vida y diles Señor yo no puedo pero tú sí puedes y yo confío en ti te entrego mis pensamientos y mi mente gobierna la tú hazme de nuevo Él puede ya no te cargues y la paz de Dios dice Colosenses 3.15 gobierne vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos termino con esta cita hoy sí dice y la paz de Dios escucha gobierne vuestros corazones a la que así mismo fuisteis llamados fuisteis llamados a esa paz y luego dice y sed agradecidos hoy es un buen día para decir Señor yo no sé cómo hacer pero si tú me ayudas aquí estoy y alguien dirá André yo quisiera eso pero no conozco a Dios yo no lo he aceptado en mi corazón como mi Señor y mi Salvador quieres aceptar a Jesús quieres aceptar a Cristo Jesús Jesús